Lo que estamos haciendo hoy día es dar cumplimiento a una norma que establece la corresponsabilidad en la dotación de infraestructura y equipamiento para la policía municipal, tanto de los gobiernos departamentales como gobiernos municipales. Esto es resultado de un gran diálogo nacional que ha habido con materia de seguridad ciudadana hace bastantes años atrás y nosotros venimos cumpliendo de manera cabal este compromiso que tiene la gobernación. Hacemos entrega de todo este equipamiento, los vehículos, el mobiliario, con la certeza y la seguridad de que va a ser bien administrado como ha ocurrido hasta ahora. De parte de la policía de Tarija no hemos tenido nunca ninguna queja de algún mal uso o desvío de los recursos que de manera cotidiana les entregamos, ya sea en equipos, en mobiliario, en insumos. Así que con esa certeza de que esto está siendo bien utilizado, señor comandante recibe usted todo este material a nombre del pueblo de Tarija y en agradecimiento y reconocimiento a la labor que ustedes 24 horas al día, todos los días del año, realizan en beneficio de nuestra sociedad. Agradecer al señor gobernador de corazón por todo el apoyo que estamos recibiendo por parte de su autoridad en la gestión gubernamental, departamental que lleva usted adelante. Seguro estoy que estos implementos, los vehículos que el día de hoy también se nos hacen entrega, van a ser de mucha utilidad para la tarea que lleva adelante la policía boliviana. Las llantas las tenemos precisamente en momentos en que va a haber una transición, en que los vehículos van a necesitar mayor seguridad para su traslado. Todo el material de prevención que se nos está entregando también, que va a ser muy importante para la difusión y socialización que tenemos en diferentes ámbitos, con prioridad la ley 348. Estamos agradecidos y seguro estamos de que vamos a seguir trabajando de la mano, señor gobernador, por el bienestar de Tarija, tan bello departamento. Muchas gracias en nombre del señor gobernador departamental. Agradecer por todas estas gestiones y estamos en contacto siempre para seguir trabajando por Tarija. Hemos unido esfuerzos con la policía boliviana para equiparlos en esta labor que están desarrollando de manera diaria. Hoy hacemos una importante entrega en el área de prevención y en el área de fortalecimiento con dos vehículos a la FEL-CB, el equipamiento para la FEL-CC y llantas en favor de todo el comando departamental de la policía. Estamos convencidos que fortalecer a la policía va a ser contribuir de manera eficiente a la seguridad ciudadana y a la construcción de la tarija que anhelamos, una tarija segura. Muchas gracias, gobernador, por gestionar este fortalecimiento en favor de la policía y muchas gracias, autoridades policiales, por permitirnos trabajar de manera conjunta en beneficio de nuestra población.